tratamientos estéticos de manos y pies laboratorio en este curso el estudiante analizará la anatomía y fisiología general de las manos y los pies manipulará de forma estimulante los tejidos básicos y o especiales en estas partes del cuerpo humano usando los instrumentos materiales y productos de belleza adecuados además distinguirá entre las reglas de seguridad y desinfección ante clientes con trastornos y enfermedades de las manos y los pies desde el enfoque de la prevención dentro del área de trabajo